Luis Enrique Guzmán presentó un convenio respecto a la guarda, custodia. Estamos ahorita nosotros en un tema, en un receso, porque tengo entendido que ya pudo hablar con él. Hace unos días atrás se comentaba precisamente de una situación irregular que se estaba viviendo dentro de la dinastía Guzmán Pinal y ahora esta polémica crece considerablemente luego de que se comentara que aparentemente Luis Enrique Guzmán estuvo pagando para quitarle los derechos de madre a su expareja Mayela Laguna a quien también se conoció recientemente, él había afectado físicamente. Fue el pasado 5 de julio cuando Mayela Laguna estuvo confesando a través del programa de primera mano que tenía aproximadamente dos semanas sin poder ver a su hijo y ahí mismo confesó que había tratado de llegar a través de todos los medios a un acuerdo con Luis Enrique Guzmán asegurando también que ella no quiere llegar a la vía legal y por esa misma razón había tomado la iniciativa de hacer esta denuncia públicamente. Pero ahora la historia ha comenzado a complicarse un poco más pues justamente fue el propio Luis Enrique Guzmán quien estuvo presentando recientemente un acuerdo de convivencia para que de esta manera su expareja Mayela Laguna pueda tener contacto con el hijo que tienen en común. La idea de este particular documento sería prácticamente lograr una sana convivencia entre los tres. Sin embargo en el documento presentado por el hermano de Alejandra Guzmán se menciona que él sería la persona encargada de la custodia del menor de edad mientras que en el caso de Mayela Laguna tendrá que limitarse simplemente a un régimen de visitas y convivencia. Algo que también llama la atención en dicho documento es que precisamente Luis Enrique Guzmán pide que su ex esposa se encargue de ir a terapia psicológica. Sin embargo en ningún lugar se menciona que él también pueda asistir a algún tipo de procedimientos de salud mental. Además en dicho documento también se especifica que Mayela Laguna se podría llevar a su hijo Apolo cada 15 días los viernes por la tarde y luego tendría que regresarlo el día domingo. Y en cuanto a las vacaciones del pequeño Apolo se habla en dicho documento de que corresponde un 50% de convivencia a cada una de las partes. Incluso dicho documento también menciona lo relacionado al cumpleaños del menor de edad señalando que este día en particular tendría que turnarse entre los progenitores. Por otra parte en dicho documento también queda estipulado que Luis Enrique Guzmán sería el encargado de correr con los gastos de alimentación, educación y también medicina del menor. Sin embargo también se conoció que por su parte la abogada de Mayela Laguna se encuentra elaborando una especie de contrapropuesta para ver si logran llegar a un acuerdo entre las partes. Quiero saber qué opinas al respecto sobre esta forma de actuar de Luis Enrique Guzmán y el hecho de que haya decidido alejar al pequeño Apolo de su madre. Déjame tu comentario y recuerda que si te gustó este video puedes dejarme un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos también en Facebook.